Seguirá siendo de estudiar los pueblos, su forma y sus sistemas, sus línguas y para poder hacer una proyección educada hacia el futuro donde en cierto punto y en el tiempo estas civilizaciones van a estar. Y entonces les hablaré muy claramente y con una función educada para mañana de lo que vamos a hablar desde el inicio, desde que los padres fundadores de esta nación llegaron a este país hasta hoy. Se lo voy a explicar mañana, va a tardar un buen par de horas, pero estoy seguro que les voy a abrir los ojos en muchas cosas que ustedes absolutamente ignoran.